hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial donde vas a aprender dos maneras para comprobar si es que hoy día mismo le puedes hacer el jailbreak a tu iphone ipod o ipad la primera forma tienes que estar dirigiendo a las configuraciones de tu dispositivo y estar bajando hasta donde dice allí en general luego darle arriba en información y fíjate donde dice en versión de software en el número que allí aparece lo siguiente que tiene que estar realizando es estar ingresando a mi página de facebook y en este lugar va a haber un post fijado va a haber siempre una misma publicación al inicio de todo y es esta acá tú vas a poder estar encontrando las herramientas que tiene que estar ocupando en las distintas versiones de ios y obviamente cada uno de estos tutoriales van a estar allí en la descripción la segunda forma para estarlo consiguiendo tienes que estarte dirigiendo a safari a la siguiente página web que te voy a estar dejando allí en la descripción una vez que termine de cargar automáticamente te va a estar diciendo si es que puedes estar realizando el jailbreak o no en este caso te dice you can jailbreak es decir que puedes estar haciendo el jailbreak a tu dispositivo y te muestra de inmediato la primera herramienta de un cover check rain y también taurin recuerda que cada uno de esos tutoriales van a estar acá en la descripción para que tú lo puedas conseguir ahora que sucede si es que tú tienes un dispositivo que no es compatible con un jailbreak al día de hoy bueno vamos a estar ingresando entonces al navegador vamos a estar pegando esta dirección que recuerda que va a estar en la descripción ya aparece ahí de inmediato tu dispositivo no se le puede estar realizando el jailbreak es así de triste en este caso y para aquello debería ser paciente quedarte en la versión actual de ios en la que tienes y no actualizar ya más tu dispositivo y lo siguiente que tienes que realizar es estar bloqueando las actualizaciones automáticas de ios para que tu dispositivo obviamente no vaya a subir de la versión de software que es tan importante para estarle realizando el jailbreak y lo siguiente es estar guardando unos archivos que se llaman sh sh que luego te van a permitir estar instalando gracias al jailbreak versiones de ios que hoy día apple te lo prohíbe para saber más de ello tienes que estar viendo los tutoriales que te voy a estar dejando acá en la descripción de este vídeo y si quieres aprender más del jailbreak ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo acá a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao ah 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 Gracias por ver el video.